Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo deseándote lo mejor bendiciones para ti, para tu familia, tus amigos, para tu empleo necesitamos muchas bendiciones en el empleo hoy vamos a hablar de tips, consejos de cómo manejar la economía efectivamente te voy a poner este ejemplo, veo que todo el mundo se ganó esto y muchísima gente lo subió de nivel de una vez ese consejo no te lo doy yo cómo yo hago para tener siempre bastantes recursos, cómo me manejo ustedes saben que Pixonic mensualmente nos regala pases de batalla y algunas cosas nuevas a los que estamos en el programa de creadores de contenido pero a pesar de eso, si tú notas, yo siempre tengo bastante plata, platino, entre otras cosas y es porque me manejo excelente en la economía y qué hago, qué te aconsejo hay algo que se llama marcadores estos marcadores, algunos son muy difíciles de conseguir como este que es de color lila que es abriendo cofres, es muy complicado pero hay otros que si sabemos aprovechar las cosas vamos a sacarle jugo a todo lo que vamos gastando y te voy a poner el ejemplo de lucha a muerte lucha a muerte, si te vas a las actividades vas a ganar puntos cada vez que subas de nivel tus robots y por aquí creo que también son las armas a ver robots y armas, así que sí, lo vas subiendo de nivel así que tú planificas, qué vas a subir este mes de nivel esperas que haya un marcador aquí tengo el marcador, tiene buenos hitos mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5 hitos y aparte de todo, tienes que esperar sí, porque sí, esto que está acá un descuento si no es del 25% o 40% yo ejemplo no lo hago porque de nada me vale subir esto al máximo gastar mucha más plata que gano, no gano un carajo en cambio, si espero el marcador espero el descuento, gano demasiado ahorro plata y me gano hitos que son cosas totalmente gratis voy a comenzar a subir el destier que es un proyecto que tengo porque me parece genial pero lo voy a hacer simplemente porque los coleccionistas y este es el consejo fíjate la plata que tengo y cómo la voy a ir descontando pero se siente bien aprovechar un 40% de descuento déjame en los comentarios si tú eres de los que haces esto o apenas te ganas algo gastas todo sin importar nada y lo subes de nivel yo sé que mucha gente se maneja así pero a mí me han preguntado pinceladas, ¿cómo tienes tanta plata? y es porque yo hago esto si no hay descuento y no hay un marcador no subo nada de nivel es más, me regalaron el Pathfinder el robot nuevo de esta actualización y estoy en la misma estaba esperando para que haya un descuento una vaina para aprovechar el marcador y todo ya lo tengo al máximo para subirlo me pide dos yo tengo dos pero ojo tengo otro proyecto todavía atrás en espera que son estas dos armas fíjate tengo por acá la Ultimate esta esta Ultimate Halo la tenía ahí esperando poder subirla de nivel y tengo otra arma por allá así que voy a gastarme más bien los tokens aquí porque puedo subir dos armas déjame en los comentarios si tú haces esto porque de verdad que pues cada quien tiene su técnica pero esta sin duda es la mejor puedo subir prácticamente por el precio de una dos armas porque es casi 50% redondeando allí y si vale la pena muchísimo esta si la voy a subir de una vez al MK2 porque tengo dos tokens y estaba esperando eso me subí ayer antes de ayer me subí el Invader al MK3 porque quería tenerlo al MK3 pero realmente que pues se subió tres armas tres cosas ahí chidas que también tengo en espera pero bueno el Invader también estaba esperando esos tokens y fíjate de esta forma me ahorro muchísima plata y vamos a ver cómo me va en el marcador ok ya lo tengo al nivel 12 esto es lo máximo porque no tengo más tokens y la otra arma que tengo también espera que hay gente que no le gusta pero bueno a mí me gusta muchísimo es esta Orkan me hace falta yo tener tres Orkan bien niveladas tengo dos ya son cosas personales que vas a subir tú de nivel yo aprovecho estas cosas Ultimate porque no gasto AU también quiero subir unas cosas que demanda AU pero aprovecho lo que tengo en cola yo planifico todo para aprovechar todo al máximo ya tengo esto al máximo y fíjate me voy a los marcadores me voy a los marcadores y fíjate cómo puedo también ganar ganar o sea es un ganar ganar estoy ganando porque hay un descuento del 40% y aparte que estoy ganando mira todos los hitos que me pude obtener haciendo esta técnica súper básica mira uno dos tres hitos sí quizás no voy a llegar al último hito porque es muchísimos recursos sí y no me interesa ganar cosas Ultimate y que mi economía quede mal balanceada pero mira aquí puedo obtener tres cosas totalmente gratis aprovechando estos hitos mira para que tal y de esta forma es que yo te digo que aproveches tus recursos no malgastes sí mira yo acá tengo una oferta del 120% para abrir estos cofres yo veo que hay gente que apenas reúne mil ya de una vez se vuelve loco y abre un cofre yo lo acumulo al máximo porque una vez al mes hay un marcador que es abriendo cofres y si no sale me da igual dejo eso hasta el final porque no gano nada obteniendo las cosas de una vez no gano nada en cambio si espero el marcador voy a ganar hitos y esos hitos son cosas free to play que puedes ir ganando yo me gano estas fichas viendo esta publicidad yo me imagino que a todo el mundo le sale esta es la publicidad una que me sale a mí y por aquí debe haber otra publicidad que es de 300 tú la vas viendo allí yo la completo con esto que me dan gratis que es el VIP lo voy viendo así y esto sale todos los días y así es que acumulo 350 fichas de mercado negro todos los días sale 350 gratis todos los días entonces esta es una de las formas que tú puedas y bueno hoy salió 25 hoy no salió 50 entonces son 325 bueno gente déjame en los comentarios que otras técnicas tú haces para aprovechar los marcadores yo me voy acá y fíjate este marcador está sumamente difícil porque hay que gastar los puntos hay que gastar abriendo datos y data pads y no tengo casi tengo 10 estoy aguantándome hasta el final a ver si puedo superar el primer lugar y ganarme ese piloto pero no he hecho todavía nada porque yo me doy cuenta a veces no sé si a ustedes les pasa que de repente ejemplo consigo 2000 puntos aquí un ejemplo y al día siguiente aparece alguien de la nada con 5000 puntos yo no sé de dónde carajos pasa eso pero me pasa mucho entonces qué hago yo si tengo más o menos para cumplir estos hitos y cumplir el primer lugar me espero hasta lo último que falte una hora antes es más 10-20 minutos me espero sin paja y me gasto los recursos cuando no tengo mucho en este caso tengo nada más 10 y me van a dar como 2500 puntos si no me equivoco tengo 10 exacto entonces estoy esperando hasta el final porque me ha pasado muchísimo eso quiero te dar me quiero subir de nivel tengo estas 3 de proyecto por acá para subir de nivel fíjate tengo esta así mismo lo quiero aprovechar fíjate así mismo lo quiero aprovechar y voy a ir tratando de subir de nivel las cosas que yo tengo como proyectos y solamente como te digo voy gastando cuando me salga 40% ese Pathfinder lo subí cuando tenía 25% y realmente que pues lo hice simplemente que para hacer un video pero no subí más nada lo demás lo dejé así como lo estás viendo a ver mira hay que aprovechar estos descuentos y los hitos ya los hitos que puedo alcanzar ya es lo máximo si no voy a bajar a 3 mil millones simplemente que para ganarme una datapad ultimate que sería esta fíjate tengo 7500 puntos y para conseguir la datapad son nada más y nada menos que 20 mil puntos demasiado me tenía que gastar mil millones más y yo no lo recomiendo no vale la pena para mi economía si mi economía se va a ver sumamente golpeada por todos esos recursos sin necesidad y bueno este es el consejo que les quería dar aprovechas marcador ganas hitos y también ganas un buen descuento para no gastar tanta plata también podría gastar otras cosas que tengo por allí con AU porque si no es algo ultimate tienes que gastar también AU y este sería el preciso momento lo único es que no tengo por allí nada que quiera subir por ahí tenía un pack finder que me regalaron dos pero para tener dos al máximo pues no le veo como que mucha necesidad por aquí debo tener otro pack finder que me dieron ajá mira fíjate el 6 puede ser que lo suba al mk212 como para tenerlo allí y aprovechar el descuento pero no lo veo necesario déjame en los comentarios cuáles son tus consejos cómo haces para ganar marcadores hitos y que tu economía no se vea afectada yo hasta aquí lo voy a dejar porque no voy a gastar más mil millones más para ganar una datapad ultimate no lo veo necesario me parece que afecta mucho el futuro de la cuenta se les quede mi gente no se les olvide darle like nos vemos en un próximo episodio bye bye bye